Hola gente de YouTube, en este video tutorial te vengo a enseñar cómo instalar aplicaciones no oficiales Aplicaciones desconocidas, descargadas fuera de la tienda de Play Store Haciéndole en un teléfono marca Xiaomi, Redmi o Poco Vas a descargar el APK, en este caso es el Facebook, tócalo Le das a configuración Y mira lo que te dice aquí Instalar aplicaciones desconocidas Vamos a activar Confiar en esta fuente Aquí vamos a marcar soy consciente Aquí, y hay que esperar el contador de los segundos Le damos a aceptar Nos vamos a regresar Y ya podemos instalarla Hago este video tutorial porque muchos no miran ahí el término de aceptar de soy consciente Es por eso que no pueden instalar aplicaciones en teléfonos Xiaomi, Redmi o Poco Aquí le damos los permisos y como ven pues ya efectivamente la aplicación ya se instaló Ya tiene los permisos para instalar aplicaciones de fuentes desconocidas Como ven ya he abierto el Facebook Es un APK, lo descargué aquí en Google Y pues ya podemos instalar cualquier aplicación, juegos, etc Bueno gente, si te fue de utilidad este video tutorial No olvides suscribirte al canal Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!